Hola a todos chicos, nos encontramos de nuevo en Minecraft y esta es una partida de Galactic Gamer comentada, así que vamos a empezar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conseguir armas, armadura y todo eso, y eso se consigue en la isla de hielo y en la isla de madera. Entonces, aquí vienen enemigos, acabo de caer porque lo leo para... sí, dos veces. Entonces, acabo de darme cuenta que han cambiado de servidor. Está demasiado corrado, eh. Que genial. Pero bueno, ahora que han cambiado, no soy un de ubicarme, así que entraré por acá. Ah, bien, es aquí. Entonces, vamos a ir al survival PvP, que está a este lado. Las cosas nuevas del canal van a ser que los videos ya no van a ser diarios, aunque nunca lo fueron, la verdad. Pero ya no lo van a ser, van a ser interdiarios por la época de clases y todo eso. Y ya tenemos algo para nuestro cojo. Agotamos a este noob y a este otro. Y he visto que le han puesto iluminación acá, que está muy bien. Lo botamos y nos vamos. Entonces... Aquí está... Y yo me voy a matar rápidamente, para cuidarme con estas cosas. Si es que antes no me quedo atrapado. No me voy a perseguirme un poco. El otro tema que estaba viendo por ahí es el de Clubworks, que voy a grabar con algunos suscriptores y no sé qué día será, pero probablemente sea mañana el video, así que si alguien quiere grabar por ahí, solo mandame un mensaje a la cuenta de Sordigamer, que yo lo estaré atendiendo lo más rápido posible. Cogemos la pechera y vamos a buscarnos una espada mejor. Otra cosa que estaba viendo es que el apoyo del canal está muy bien y les agradezco chicos por todo lo que nos apoyan. Así que cogemos la espada de Irons y lo de los videoblogs. No sé, los chicos no sé si grabarán o no. Se han desanimado al parecer, así que lo más probable es que les esté avisando mañana en un directo si va a continuar ese de los vlogs o no. Pero lo más probable es que, tal vez, que no continúe. Ahora subimos. Las cosas que podría atraer al canal sería Geometry Dash. También podría ser Uber Strike, que ya ha comenzado la serie desde antes de ayer. Está muy buena. Les dejo el enlace en la caja de comentarios para que lo vean si les interesa. Vamos a ir por acá. Vamos a bajar este tío de ya. Y listo. Si es que lo llego a matar, sería un punto de epicidad tan grande que tendrían que suscribirse. Si les gusta el contenido de este canal. Si no, no están obligados. Pero es un reto. Si lo llego a matar a flechazos, se suscriben. O si él me mata primero. Y ahí viene otro. Entonces nos vamos de acá. Y agarramos esta espada. Creo que la espada de diamante está por acá. Sí. Vamos a agarrar y comer galletas para matar a esos dos de allá. Dejamos esto. Cogemos la espada. Y entramos a la acción. Vamos escalando. Lo botamos. Este lag. La verdad. A nadie le favorece el lag. Es peor que ha podido decir. Eso también era nuevo, eh. Antes no había escalera. Antes te caías acá y... No había escapado ya. Pero ahora veo que... Ya ves así. Y mejor no sé si yo. ¿Qué? Ya. Sí, mejor no sé si yo. Perdóname, pero... La gripe ha afectado a todos acá en el país. Y bueno. Pues... Tenemos ahí la sección. Porque nos falta comida. Así que un poco. Pelotones de cerdo. Porque hay que comerlos. Y vamos rápido para... Vengarnos de este tío. Dejamos esto por acá. Pisamos la baldosa. Y... Acelera nuestra velocidad. Agarramos. Cogemos la espada de madera. Cogemos algunas galletas. Y... Saltamos a la acción. Otra cosa que quería comentar es que... Si... A ustedes les gustaría... Que haga directos John. O sea... Que mi... Cara aparezca en la... Parte... Superior izquierda de sus pantallas. O... Depende... A... Como lo acomode. Si les gustaría. Dejenlo en la descripción. Yo lo tomaré en cuenta. Ahora matamos a este tipo. De ese otro. Que porque tienen los skins todos iguales. Es que... En un punto de... La jugabilidad de Minecraft. Te cansa del skin básico. Así que... Lo quieres cambiar. Entonces... Yo creo que hice... La carpeta... Char... Mal. Y... Ahora... Yo no soy el único que tiene el skin así. Ahora son todos. Ese... Tipo quería hacer team conmigo. Pero... Solo a suscriptores. Entonces... Empezamos. Y listo. Cayo. Que... Cuantos... Años llevo... En Minecraft. O cuanto tiempo. Pues... Yo diría que... Unos... Dos años. O... Casi tres. Es uno de mis juegos favoritos. Y este servidor... Lo dejaré en la descripción. Se llama Galactic Gamer. La versión de Minecraft es la 1.5.2. Y... Está muy bueno este servidor. En el otro servidor que jugaba. Y que me parecía... Un poco... Más currado que este. Era el de Galactic Gamer. Que... Ese tenía más variedad. Y todo eso. Entonces... Vamos a continuar. Por aquí. Y flecha. Vamos a dejarlo vivir. A veces a pena la gente. Como yo. Acabo de caernos por punto. Vamos a responderlo. Y a continuar. Otra cosa que he visto es que... Aquí algunas cosas están abiertos. Como el pvp survival y el fit. Que lo han mejorado. Que está mejor el... La jugabilidad. Ya se pueden hacer más cosas. Hay nuevas actualizaciones. Lo que sí me ha sorprendido es... La nueva sala. Que es la sala de inicio. Que la han cambiado mucho. Entonces... Si alguien quiere... Jogar conmigo en Galactic Gamer. O... Simplemente me encuentro por ahí. Ya dejaré mi nombre en la descripción. Nos escapamos de este tipo. Cogemos pechera. Entonces que nos mate. Y... La verdad es que no me conviene hacer esto. Pero... Aquí es donde se encuentran... Las botas. De... Iron. Si es que me equivoco. Allí... Se encuentran... Las botas de diamante. La pechera de Iron. En... La poción de rapidez. Y... Por acá... El casco de Iron. Antes lo digo. Me caigo. Saltamos por acá. Vamos a hacer bien el raccord. Y... Acá es todo lo que sea alimento. Más las botas de cuero de estas. Más las botas de cuero de estas. Entonces vamos a trepar por acá. Y... Les enseñaré más cosas que hay en estas islas. La... Cosa básica que deben tener. Ya se encuentra incorporada en... Este cuarto. Que son las espadas. Los arcos. Las flechas. La comida. Y todo eso. Si ustedes tienen eso. Pueden... Sobrevivir. El tiempo que sea necesario. Pero... Traten de jugarlo todos los días. O si no. La práctica. Se va perdiendo. Y eso sí. Tengo en cuenta. Que... En ese servidor. No es la expresión. De que no hay hackers. Hay muchos hackers. La verdad. Y bueno. Si no. Pues también se meten aquí. Al Tvp survival. Y son los tipos de diamante. Y puede ser VIP. O premium. Que todos ordenamos a los premium. Entonces vamos por acá. Lo botamos. Y... Lo matamos. Ah bueno. Se acabó acá. Nos caemos. Típico. Demasiado típico. Ya van dos veces. Y... Morimos. Aquí están los servidores. En los que juego. Ok. Entonces. Nos vamos a meter aquí. A lo que sería. Galactic Gamer. Para continuar. Si me equivoco. Ya. Entonces. Bajamos por acá. Y... Caemos en la isla. De... Acá. Nos subimos por acá. Y nos colamos. En esta entrada. ¿Ves? Este tipo. Parece hacker. No sé si será. No sé si será. Como han reiniciado el server. Antes tenía demasiadas cosas en los cofres. Pero ahora. Es como si uno fuera nuevo. Y ya no tienes nada. Todo lo que acabas de trabajar. En... El server. Se perdió. Pero trataré de recuperarlo. De ninguna forma. Vale. Vamos a ir a otro juego. Vamos a ir al... Coliseo. Y ahí acabaremos el video. Entonces. Eso de policía. Todavía no lo he visto. Ya lo presentaré en otro video de Minecraft. Nos equipamos. Y... Bajamos. Ya teniendo todo esto. Supongo yo. Podríamos sobrevivir. Solo que... Hay un pequeño percance. Que es que algunos. Tienen cosas de diamante. Y todo eso. Y a ver si forman alianzas. Para matarte. O... Cosas así. Aquí. En el coliseo. Hay trampas. Hay demasiadas trampas. Como esas puertas. Que acaban de ver por ahí. O... Vamos a matar a este tipo. Y nos quedamos con sus cosas. Ahora si tenemos que correr. O si no. Vamos a perder la espada de diamante. Espada de Iron. Espada de diamante. Espada de diamante. Que debe estar borrada. En el mercado. Que no la he cogido. Wow. Hace el casco. Estaba bien. Y como ven. También hay pociones de invisibilidad. Y todo eso. Y... Se matan fácilmente. Pues bueno. Lo último que quería comentar. Es que... Ya vamos a llegar. A los 200 suscriptores. Y... Les agradezco demasiado. Por su apoyo. Y... Nada. Pues... Nos vemos en otro video. Y... Hasta luego amigos. mimicos. Mira... El... politico.